La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda decomisó un total de 12,542 unidades de mercancías de contrabando como resultado de operativos realizados entre miércoles y la madrugada de este jueves. De esas, 12,542. 9,914 corresponden a una acción que se realizó en Palmar Norte y que permitió incautar licores de diferentes marcas dentro de un camión que transportaba cartón de reciclaje. Se procedió al decomiso por no contar con el respaldo documental que demostrara su ingreso legal al país y el pago de impuestos de importación.